Llega la Navidad De estrellas volando las feras Te llevan hacia el camino del Rey Esta noche es noche buena Y mañana Navidad Nace por fin la vida Jesús en el portal Llegan los reyes Pastores y muchos más Ha nacido el Rey de Reyes Navidad Llega la vida Llega la Navidad La Luna nos ilumina Hay paz Miles de estrellas Volando las feras Te llevan hacia el camino del Rey Esta noche es noche buena Y mañana Navidad Nace por fin la vida Jesús en el portal Llegan los reyes Pastores y muchos más Ha nacido el Rey de Reyes Ha nacido el Rey de Reyes Es Navidad La Luna nos ilumina Que se llevan hacia el видел Y los reyes La Luna nos ilumina Y la Luna nos ilumina La Luna nos ilumina Y la Luna nos ilumina